Música 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 Hey que pasa fanáticos y hoy les vamos aquí en el EPUCA EN LAC En un nuevo capítulo de Fénix Castro El capítulo 30 30 Mentira tio, parece puta mentira Y estamos aquí en el tanto este Un poco deprimidos porque el anterior Capítulo os ha grabado sin audio No se falta decirlo Pero no hace falta Pues eso, que estamos pensando En que presentarle Y que vamos a presentarle En realidad lo dejamos por aquí Al principio, habló mucha mierda Vosotros que creéis A ver, yo Pienso que La clave está en lo de la cabeza del mono Creo que tenemos una prueba En la que sale la cabeza del mono Que dice que estaba bloqueando el camino Más bien por la hora Dice, bloqueo el acceso a la escena del crimen De 1415 a 1600 Y yo creo recordar que una parte de la declaración Dice que la cabeza del mono no estaba Bueno, pues presentar a ver Si no tenemos 4 intentos No es esto No, no es esto Señoría, que opina de la declaración del testigo El problema es que no dice ahora el chaval Ya está el fallo Shut up, bitch No estoy seguro de entenderlo Claramente contradice él Yo creía No parece muy seguro, señor Castro ¿Tú crees? ¿Protesta de negada? Paz Creo que eso no me ha hecho ganar puntos antes No, la verdad es que no ¿Y qué pensamos? A ver, vamos a mirar las pruebas que tenemos A lo mejor esta no es Quiero decir, esta no es la que tenemos que darle Un momento A ver, el chico a donde quería ir El chico quería ir al estudio 1 o 2 Yo creo que es el estudio 1 El estudio 1 es donde se hizo las pruebas El arco es donde está el mono Por aquí, o sea, el mono estaba aquí o aquí No, claro, el arco está bloqueando el estudio 2 El estudio 2 O a lo mejor está bloqueando la encrucijada No, estaba bloqueando el estudio 2 Sí, porque nos dejó ir a uno Y no nos dejaba ir al otro Si hay algo más por aquí para poderle presentar el mapa, tío Tenemos la cámara, pero... Vamos a leerlo otra vez con calma Sí, ahí Ahí Escríbete a la otra pantalla Ya, 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 ya Dale Y voy hacia el estudio Dale, yo me perdí un poco Una media hora, dale Joder La edad de la estudia y estaba saboreadero Vale Fue una pasada Justo delante De mi apareció el malo Quizás si volvemos a hacer presión y miramos No, no Es que no me acuerdo bien Naturalmente, aquí ya no va a haber nada Pues no tengo ni idea, eh Bueno, mira Aquí presentamos la cámara que dice que siempre la lleva consigo Pero, pero, acaba de decir que si hubiera tenido su cámara Lo hubiera... Tenemos tres intentos Pero... Que no la llevaba en ese momento ¿Para qué la vas a presentar? Se contradice el mismo Dice que siempre la lleva Y aquí dice que no la llevaba Pues ya está, si no la llevaba Claro, vamos a... Vamos a perder... Dale, sí, 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 dale, dale Aquí está Ah, pues mira Mira... No, no, es que... Tenías razón Alejandro La descripción pone que siempre la lleva Y ahí dice que no Cody... Cody, lo que acabas de decir es un poco raro ¿No dijiste antes que siempre llevas tu cámara digital a todas partes? Es reggaetoncito bueno En serio, tío Yo me niego a grabar con esto de fondo Ah, vale, pues haced un parado A lo mejor no lo escucháis Pero es reggaeton de fondo Parad, parad, parad Pues volvemos ya Dale al play Después de esta maravillosa música Después de... De ese... Parón Porque unos canis de... De mierda No se escucha juego No Ah, que la música se haya parado Ah, sí Pues eso, que después de... LOL ¿Has visto la boca? What the fuck? Sí ¿No se da esto lo mismo blanco que le sale a Maya? Puede ser Bueno, lo dicho Que después de ese parón que nos han hecho provocar Unos canis de mierda Nos lo han hecho provocar, no Me parece que te has expresado bastante mal, ¿o no? Sí, no sé qué he dicho Vamos a seguir, da igual Nos han provocado unos canis de mierda Música... Bueno, música Ruido en la calle Que da igual A grabar... Eh, eh, eh... A fregar, venga A fregar... Le dices porque voy a fregar Total Ah, venga, da igual Cody, aquí no deberías mentir Lo entiendes, ¿verdad? Cheor Castro, deseo preguntarle algo Oh, oh... Habría... ¿Habré presionado demasiado? ¿Qué es esta parato digital del que están hablando? Una cámara Es una cámara digital, su señoría Es una especie de cámara de fotos modernas Estas cosas modernas... ¿Cómo se lo explico? ¿Cómo así? Ya veo En todo caso... Cody... No puedo creer que nos llevas a tu cámara en una visita a los estudios La llevaste, ¿verdad? Eh... Eh... Señor Castro ¿Cómo puede ser tan cruel? ¿Cómo para terrorizar a un crío? Que joda Me da igual si eres un niño fiscal No se miente en un tribunal ¿A qué se refiere con un fiscal? Y bien, Cody... Se me ha pasado de él como a la mierda ¿Qué? 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 Vale Tenía la cámara de fotos ¿Y qué? ¿Algún problema con eso? Una cajita Se ha marcado un salto, sí ¿Así que llevabas una cámara? ¿Y la utilizaste? Perdón ¿Para qué iba a usarla? Estaba demasiado ocupado mirando ¡Dios! ¡Es bolleurista, tío! ¡Es bolleurista! ¡Mmmmm! ¡Mmmmm! Y la cara puja puesta su... ¡Ah, por Dios! ¿Por qué me hizo eso? Muy bien, por favor, cuente Muy bien, por favor, cuente, cuente Cuenta al tribunal lo que viste Otro De clase del testigo Lo que vi Sigamos Eh, sí, sí Llevaba la cámara encima Pero estaba paralizado por la escena No podía apartar la vista de ella Eh... El samurái de acero fue a por el malo y... ¡Pup! 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 Entonces... ¡Entonces el malo dejó de moverse! ¡Es super fuerte! ¡El samurái de acero es el mejor! ¡Oh! ¿Eso es todo? Bueno, ha sido breve Señor orquestro, su interrogatorio, por favor Ok ¿Interrogatorio? Lo que vi otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez ¿Y por qué no la usaste? ¿Por qué has terminado? ¡Pesado! Ahora lo explica La se escuche Eh... La lause porque estaba demasiado ocupado viendo lo que pasaba No estaba paralizado por la escena, no podía apartar la vista de ella ¡Esperación! Un momento Así que observabas al samurái de acero ¿Viste la pelea entera? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿No apartaste la mirada ni un solo momento? ¡No! ¡Uy! ¡Haz dudado! ¡Sí! Muy bien Entonces cuéntanos qué ocurrió exactamente ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Total ¡Pesión! ¡Un momento! ¿Entonces el malo atacó primero? ¡Sí! ¿Qué clase de persona era el malo? ¡Ya se lo he dicho! ¡Una persona era una persona! Es que es verdad, no dice que fuera Bueno, nada Dejadme Sí, podría ser un perro No, no me decía eso ¿Cómo iba vestido? Me refería a algo de este estilo Casi Que no me acuerdo ¿La víctima no murió con el traje puesto? Sí ¿Y no lo reconoce? A lo mejor es que tiene alguna relación con... Dale Estaba muy ocupado mirando al samurái de acero Ya veo ¿Y qué ocurrió después? Vale Presión Un momento Pues nada ¿Por qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué no se movía el malo? Bueno Porque el samurái de acero había hecho justicia Claro Exactamente ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? ¿Que cómo lo hizo? Con una patada samurái Un puñetazo samurái Ya está ¡Gope samurái! Porrazo samurái Algo así No dice nada de una lanza Sigue siendo bastante impreciso al respecto ¿Qué? ¡No me mires así papi! Es horrible cuando lo dice ¿Cómo debo enfrentarme a esto? Presionar más o esperar a ver qué pasa Presionar más o esperar a ver qué pasa Presionar hasta que muere Que salga con un trauma Codín, por favor ¿Qué, qué? Hay algo que me preocupa No Tu salud no es Precisamente Mental Antes dijiste que no podía apartar la vista de la acción Sí, ¿y qué? Pero te perdiste la parte más importante Proceso ¿Qué significa todo esto? Te estoy descrito lo que vio con bastante claridad Sabe perfectamente como yo Que está divagando Dígame Dígame ¿Qué clase de asesino Utilizan por razas samurái tan capitalistas? Mi versión es esta Cody Puede que vieras parte de la pelea del samurái de acero Pero te perdiste la parte más importante El golpe final Cha cha Eh, orden en la sala Señor Castro Ha dudado Sí ¿Cómo puede ocurrir esto? Eh, ¿puedes explicar cómo pudo hacerse Haberse perdido algo tan importante, tan crucial? Eh, bueno, esto es... Esa es la cuestión Fénix Ya me aburría, tío O sea, no me aburría Está interesante, pero quería hablar con ella No de esta forma Pero bueno Creo que pasa por el buen camino Piensa, ¿por qué Cody no vio el clímax de la pelea? Esa palabra no me ha gustado nada Camino, no sé por el camino de atrás, yo estaba pensando Te conozco, sé que puedes descubrirlo Señor Castro, ¿su respuesta? Hemos establecido que este jovencito es un gran seguidor del samurái de acero Exacto ¿Por qué no iba a ver el clímax de la pelea? No pudo, estaba viendo otra cosa Mostrar pruebas Aquí hay que tener cuidado Eh, aquí la prueba A ver... Tenemos pruebas Acta de juicio ¿La cámara? Momento Acta de juicio No pudo verlo, estaba viendo otra cosa Mostrar pruebas A ver... Si nos pone mostrar pruebas Probablemente sea porque tenemos una... Acta de juicio Sí Si lo he dicho, lo he dicho Acta de juicio Vamos a mirar Distintivo de letrado Esa es la palabra definición Horas ¿Cuándo lo dice? Estos las dos Él lo dice horas El niño lo dice horas No, el niño no No dice horas ninguna El plan no lo sirve para nada La lanza rota Él no dice nada de la lanza Cosa que es raro porque el tonto está muerto por la lanza A ver, nos preguntan ¿Por qué no pudo ver el clímax? Ya, 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 ya ¿Por qué no...? Somníferos No Yo lo he pensado pero digo, no puede ser No me está ni a diez Lo drogaron durante varios segundos No sé Como si fuese un CSI esto Yo lo único que veo imposible es la cámara La cámara Estaba haciendo fotos Pues Eh Yo creo que si estaba viendo la pelea Ahí dice que no pudo hacer fotos porque estaba del clímax de la pelea Dale atrás Y vamos a mirar las otras opciones Atrás Las otras opciones son ¿Estaba viendo otra cosa o no pudo verlo? A ver Claro, luego le preguntan que estaba viendo Digo, pues te quedas Y no pudo verlo ¿Por qué no pudo verlo en todo caso? Si no pudo verlo Si no pudo verlo Estaba viendo la cámara No sé Quizá es eso Quizá quería hacer una foto En ese momento Se paró a mirar la cámara Como no sabe utilizarla Lo ha dicho Que no sabe utilizarla, ¿verdad? No sabe utilizarla Se paró a mirar la cámara Y entonces se perdió el clímax Tiene sentido Estaba viendo otra cosa Estaba viendo otra cosa Yo creo que las dos cosas nos convirtieron O sea, todos los caminos nos llevan a Roma Venga Es decir, estaba viendo la otra cosa Al final llegará la cámara Y si nos hacemos pruebas Y nos hacemos la cámara Y no lo hay Se perdió el clímax de la pelea ¿Por qué? Porque estaba viendo otra cosa Probablemente Probablemente ¿Otra cosa? Señor Castro, explíquese Que podría distraer a ese niño Para que dejara de mirar a su ídolo peleante Que estaba mirando según usted Eh... Venga, piensa en algo Piensa en algo Nada Señor Castro Absténgase de realizar afirmaciones sin fundamento Ah, sí, sí Disculpe, su señoría ¿Tiene otra cosa? ¿Tiene otra explicación para esto? Hemos establecido que este... Vale, lo mismo Eh... Hemos dado prueba Es la cámara Su señoría, tengo una prueba ¿Una prueba? Sí, su señoría ¿Por qué desvió... ¿Por qué desvió la mirada al código de la pelea? No se sonife La cámara Yo creo que es la cámara Tiene sentido, ¿no? Toma ya Aquí está la prueba ¿Qué es eso? ¿La cámara del demonio? El testigo ha declarado que recibió esta cámara hace poco Sí, estoy al corriente Joder, cómo lo he clavado, chaval Tiempo 3 Tiempo 3 Y todo... Ah... Has dicho a Dale Sí, también... También lo sé He dicho, vale Oh Pues yo he escuchado a Dale Oh Perdón Exacto ¿Por qué iba a mirar Cody en otra dirección en el momento crítico? Porque estaba mirando su cadera Eh, dale Estaba intentando hacer una foto Eh... Hijo Eureka Ahí va la otra Porsche ¿Cuál es tu prueba? Digo, ¿cuál es tu problema, papi? ¿Te mola acosar a los críos pequeños? Sí Presionar, no acosar Eso es cosa de... Buen trabajo, Fénix Estaba claro que Cody mentía Ha sido muy inteligente por tu parte darte cuenta de que no podría estar ante su héroe Y no hacer una foto Es... Eso es Cody Solo había una razón para que apartasen la vista de la pelea Y es que tú querías hacer una foto Pero como te acababan de regalar la cámara, todavía no sabías cómo utilizarla Así que te perdiste el punto álgido de la pelea, ¿correcto? Eh... 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 Sí Bien, Fénix Te apuesto a lo que quieras a que oculta algo más Haz que vuelva a testificar De acuerdo, ya va por todo Su señoría La defensa desearía solicitar a Cody Hackins que testifique... Que testifique una vez más Muy bien Cody... ¿Podrías hablarle sobre la cámara? ¿O tu cámara? Ya le empieza a soltar rollos... Ah, no le das cuando hice un vídeo ¿Y por qué no hiciste... No hicisteis una foto de la pelea? Dale Eh... Tensión Bienvenido al mundo real, muchacho Reglación del testigo ¿No hay foto? Sí, tienes razón Papi... El Samurai de Acero ha acabado de escapar de las garras del malo Así que cogí la cámara para hacer una foto Pero el objetivo no se abrió a tiempo Así que fallé Eso es lo que ocurrió, sí O sea que se hizo una foto ¿Encuentra algo raro en la declaración, señor Castro? No estoy seguro No Pero me gustaría proceder con el interrogatorio ¿Interrogatorio, no hay foto? Yo iría a salvo No soy tu padre Soy abogado. No, besa la primera expresión. Mejor, vamos a la expresión en todas. ¿Cómo que tengo razón? Discrepo. Papi. Sí, te llamé Papi, viejo porcos. Viejo. Soy el señor Edgeworld y eso que viene. Y supongo que yo seré... Lento. Eso es lo que odio de los mayores, sois todos unos ecocéntricos. ¿Y tú qué coño eres? Voy y ves, acabaron los guantes de serata. Identificar ahora mismo. Sus órdenes. El Samurai de Acero me ha intentado escapar de la guerra normal. Ok. ¿Entonces has visto el principio de la pelea? Sí. ¿No estás te hago fuera de lo corriente? Bueno, esto... Creo que el Samurai de Acero se movía de una forma un poco rara. ¿Por qué no la he...? Se movía de forma rara. Ah... Sí, vale, dale. Aquí quizás podamos enseñar la foto del... ¿Por qué no pudiste hacer una foto? Mi nueva cámara tiene muchos botones y no las sabía manejar muy bien. Intenté hacer una foto, de verdad que lo intenté. Sí. El objetivo no le habría dado tiempo, así que fallé. Un momento. Oh, my God. Cuando lo desdigo sabrías que viste. Bueno, una persona en el suelo. Ya sabré de Acero. ¿Qué? Sí. Vale, pues presiono otra vez. Va. Un momento. ¿Eso es todo? Sí. Ya te he dicho que no hice ninguna foto. Eh... Yo lo habría hecho ya que el objetivo estaba abierto. Seguro que no hizo ninguna foto. Ni siquiera una. Presiona nada más. No, seguro que tuve que hacer una foto. Tiene que haber algo aquí, que puedo aprovechar. Kodi... Escucha, Kodi Haki. Sé exactamente lo que ocurrió ese día. Hiciste una foto. Eh... Joder. ¿Eurok? ¿Cómo lo has sabido, joder? Qué rápido se ha rendido. Puedo leer tu pensamiento, Kodi Haki. Es uno de mis poderes. Botan la boca. Guau. Ese sí que es un Samuel Acero. Esto es genial. Sí, sí. Es verdad. Hice una foto. Eh... Quizás quieres testificar... Testificado también. Testificar. Testificar de nuevo para... Reflejarlo. Reflejarlo Kodi, gracias. Es que no veo nada. Reflejarlo. En la gafi. Bueno, espérate, espérate. Vamos a hacerlo ya por hoy. Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho este capítulo. A nosotros nos ha encantado. No me toques la pierna. Bueno, como sea. Dejad un me gusta, compartid a vuestros amigos y... Y a vuestros amigos también. Sí. No, no. Si somos mierda, le jodáis a ellos. Exactamente. Y bueno, espero que os de mucho hora, que encontréis muchísimos bugs. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.